Gracias por ver el video. Para quien no lo sepa, vamos a empezar de cero. ¿Qué es la PRODECON? La PRODECON es un organismo descentralizado, autónomo, no sectorizado, es decir, no depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como mucha gente luego suele pensar, ni tampoco del SAT por consecuencia. Somos el primer ombudsman fiscal en México. ¿Qué significa esto? Es el primer defensor de los contribuyentes que existe en México. Antes teníamos lo que conocemos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero hoy, a partir de la entrada en vigor de PRODECON, el primero de septiembre de 2011, tenemos un organismo defensor de derechos humanos especializado en materia fiscal, en derechos de los contribuyentes. Perfecto. Dime una cosa. ¿A partir de cuándo fue una realidad, me decías? Del primero de septiembre de 2011. 2011. Estamos por cumplir siete años. ¿Ya pegó? ¿Ya el contribuyente siente a la PRODECON como su aliado en caso de una necesidad, por supuesto? Sí. Sí, cada vez más el número de servicios que tenemos, etcétera, la presencia en casi todo el país prácticamente, demuestra que cada vez el contribuyente se acerca más a PRODECON en virtud de que ya la conoce. Al principio teníamos contribuyentes que por primera vez llegaban y a lo mejor nunca volvían. Hoy en día tenemos contribuyentes, digamos, recurrentes, que ya nos buscan tanto personas físicas como morales de manera frecuente para diferentes tipos de servicios y diferentes tipos de problemáticas. ¿Qué tipo de servicios ofrece la PRODECON al contribuyente? La PRODECON tiene un abanico de facultades. Es defensor del contribuyente, es decir, puede fungir como su abogado, con un límite que impuso el legislador desde que creó la ley orgánica de la PRODECON. Es el único servicio, el de defensoría legal, en el que el PRODECON tiene un tope en cuanto al monto, aproximadamente 880 mil pesos. En esos casos, el contribuyente, cuando el contribuyente tiene una resolución definitiva que amerita ser impugnada mediante un medio de defensa, PRODECON puede fungir como su defensor. Hasta, digamos, si el pleito, hablando en términos populares, si el pleito es hasta de los 880 mil pesos, la PRODECON puede... Puede defenderlos. Si excede, ¿qué pasa? Si excede, el contribuyente tendrá que buscar un abogado por su... Y no puedo pelear los primeros 880 mil pesos. Desgraciadamente no, no, y por eso insistí mucho al principio de la respuesta a tu pregunta, que fue un límite que nos puso el legislador. ¿Y puede actualizarse o debería de actualizarse? Debería de actualizarse. Debería de actualizarse. Porque eso está vigente desde el 2011. Sí, bueno, ha ido cambiando en función porque primero estaba denominado en salarios mínimos. Y hoy a las famosas unidades de medidas actualizadas, pero pues la verdad es que la actualización en función de esos factores es muy lenta, digamos, ¿no? Debería de actualizarse. Sin embargo, ese es el primer servicio. Ese es uno. Después, PRODECON también funge como un asesor u orientador. Nuestro primer punto de contacto es el área de orientación y asesorial contribuyente. Ahí llega cualquier contribuyente a describir cualquier problema. Ahí mismo se le puede ayudar si el tema a veces es nada más una necesidad de presentar un trámite y que no sabe cómo hacerlo o consultar algo en el portal de las distintas autoridades fiscales. Ahí se le ayuda. Si requiere un servicio adicional o algo paralelo, el área de orientación lo remite, ya sea a defensa legal, como lo platicaba, o al área de quejas y reclamaciones, que es el área que tengo a mi cargo, o alguno de otros de los servicios que también tiene PRODECON. PRODECON también tiene el área de acuerdos conclusivos, que es el primer medio alternativo de solución de controversias en materia fiscal en México, y el área de consulta especializada en materia fiscal también. ¿El anterior de la consulta? El acuerdo conclusivo. ¿Y eso qué es? Es una figura que surgió con la reforma que entró en vigor el primero de enero de 2014. PRODECON no nació como tal con esa facultad. A raíz de la reforma de 2014, en el Código Fiscal, se introdujo esta figura del acuerdo conclusivo. Es la posibilidad que tiene el contribuyente que está siendo auditado, ya sea mediante una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o una revisión electrónica, de antes de que se emita la liquidación del crédito correspondiente y antes de que concluya la autoridad en sí con esta facultad, acercarse a la PRODECON a solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo y sentarse con la autoridad a exponer en qué no está de acuerdo y aclarar su situación fiscal con la autoridad. La figura del acuerdo conclusivo incluso da una gran facilidad y una ventaja para aquellos contribuyentes que acceden al mismo, porque en el propio Código Fiscal está previsto que en caso de llegar a un acuerdo, se condonan al 100% las multas que pudieran haberse derivado de la revisión que practicó la autoridad. Entonces, tiene un doble efecto positivo. Aclarar su situación fiscal, poder acordar con la autoridad sin tener que llegar a la liquidación y después a la impugnación de esa liquidación y además la condonación de la que acabo de hablar. Seguramente quien nos ve y nos escucha, quien nos atiende en estos momentos, ha de pensar, ¿y eso cuánto no me va a costar? ¿O cuáles son los costos de los servicios de la Procuraduría? Sí, todos los servicios de la PRODECON son totalmente gratuitos. En el caso, por ejemplo, del acuerdo conclusivo, el contribuyente puede llegar con sus asesores contables fiscales que ya tenga y exponer la situación contable fiscal que le esté afectando y que es lo que está en desacuerdo con la autoridad para tratar de llegar a un acuerdo. Pero los servicios, el trámite de cualquier procedimiento en PRODECON es gratuito, no le cuesta el contribuyente. Incluso, déjame, además como referencia, que es importante, que el caso de una muchacha recién egresada de una universidad que de repente le llegó un requerimiento fiscal por miles de millones de pesos. Ya la cantidad, ya miles de millones, ya no importa la cantidad, ¿no? Sí. Ya es impagable. Y entonces, bueno, pues se tuvo que pelear el asunto y gracias a ustedes, se descubrió que había habido un robo de identidad. Así es. Y esa muchacha en realidad no había tenido los ingresos que derivaron en una solicitud de pago de impuestos por esas cantidades. Así es. Ahí, en ese caso, se le ayudó desde el área de asesoría. Desde el área médica, ¿no? Para atender el infarto, ¿no? Así es. Desde el área de asesoría se empezó a ver cuál era la situación fiscal de la contribuyente. Desde cuando se había dado de alta en el RFC, una especie de primer diagnóstico, como mencionabas, un primer diagnóstico. Y después en el área de quejas, que es donde se defienden los derechos de los contribuyentes, donde se hace la función propia de un ombudsman fiscal, ahí se hicieron labores de investigación para recabar elementos documentales de las propias bases de datos del SAT, para decirle al SAT, mira, no es la misma persona a la que tú le determinaste o que tú descubriste que tenía ingresos que la que tú estás intentando determinarle y cobrarle un crédito. Paralelamente, la contribuyente ya había iniciado por su cuenta un medio de defensa. Entonces, los elementos que se allegó PRODECON vía el área de asesoría y vía el área de queja fueron fortaleciendo frente al SAT los elementos probatorios que demostraban que no tenía la razón. Y después de un trámite que implicó ir y venir con el SAT varias veces, el SAT mismo reconoció que había habido una indebida notificación efectivamente porque se estaba buscando a Margarita X en un domicilio que no era el de la Margarita X que había acudido a PRODECON. Y eso fue abriendo el camino para que junto con el juicio que ella ya había iniciado, que fue favorable a ella, se resolviera toda la situación. Andrés, ¿me permitirías hacer una pausa? Cómo no, con mucho gusto. Y continuaremos con este tema porque me imagino que todos los contribuyentes estarán o deben de estar muy atentos a tus respuestas porque finalmente la Procuraduría es un punto de apoyo fundamental, sobre todo porque la materia no es, que digamos, muy accesible. Lo fiscal es difícil. Es difícil, de por sí es difícil. Y para el contribuyente no solamente es difícil, es dolorosa, ¿no? Así es. Y todo lo que toque nuestro bolsillo. Sí, por supuesto. Entonces, hacemos una pausa y regresamos aquí en Lo Mejor de GIN TV. Andrés, habíamos platicado sobre el surgimiento de la Procuraduría, de Defensa del Contribuyente, el trabajo que ha hecho, cuáles son los servicios que otorga, que son gratuitos, que es una instancia de apoyo al contribuyente que resulta fundamental. ¿Cómo notan ustedes que ya va el ciudadano, el contribuyente, va haciendo suyo el trabajo de la Procuraduría? En primer lugar, por el número de servicios que anualmente se prestan. ¿Te los tendrás en la memoria? Pero, por ejemplo, ya el total de servicios, es decir, todos los contribuyentes que han llegado buscando una asesoría, una orientación y que después incluso requirieron un trámite de queja, un acuerdo conclusivo, un medio de defensa como defensor legal, una consulta, todos esos trámites, desde el primer día que Prodecon empezó a operar. Al día de hoy andamos arriba de 585 mil servicios. Y va notando que conforme va a aumentar los meses... Sí, así es. Por ejemplo, yo te voy a hablar con un poco más de detalle del área de quejas. Por citar que es el área que está a mi cargo, pero que no con eso significa que sea lo único que ha crecido. El primer año, que no fue completo porque empezamos un primero de septiembre, a final casi de año, sin instalaciones propiamente ya propias, etc., pues recibimos más de 30 quejas. Pero a lo largo de los años, sobre todo a partir de 2013, cuando Prodecon ya abre casi todas sus delegaciones en cada una de las entidades... ¿Tiene todo el país? Excepto Tlaxcala. Excepto Tlaxcala, a lo largo del tiempo se fue dando progresivamente. De repente se inauguraban casi consecutivas cada semana una por estado y de pronto se iban dando algunas pausas. Total que ya tenemos prácticamente en todo el país. Y una gran ventaja es que en cada delegación se pueden prestar los servicios, todos los que mencioné, con independencia de dónde viva el contribuyente. Se puede ir a quejerme a Oaxaca. Hay gente que está en vacaciones. Nos pasó el año pasado, estando en vacaciones aquí un contribuyente de Oaxaca precisamente, nos dijo, yo quiero presentar mi casa. Y le digo, oiga, hay delegación en Oaxaca. Es que voy a estar aquí tres semanas. Y les fastidió en las vacaciones. No, 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 nosotros estamos... No, ustedes no. Exacto. Exacto. Así es. Entonces, bueno, cuando ya se tuvieron todas estas oficinas, estas delegaciones en las entidades del país, pues obviamente se aceleró el número de servicios. La presencia física fue muy importante. Y, por ejemplo, en quejas. Puedo decir que de 2013 a 2014 el crecimiento fue mayúsculo. Y al día de hoy ya andamos en más de 135 mil quejas en todo el país. En todo el país. Pero, por ejemplo, fíjate, este año a mitad, o sea, el 30 de junio, ya llevábamos más de 20 mil quejas. Y el año pasado tuvimos en todo 2017 35 mil 500 quejas en números cerrados. O sea, a mitad de año de este 2018 ya llevábamos más de la mitad, lo que nos da el índice de que vamos a superar el número del año pasado. 2017 contra 2016 también subimos más de 3 mil quejas más o menos en el país con respecto al año anterior. Entonces, ha sido un crecimiento constante. Lo mismo se ve en representación legal, en acuerdos conclusivos. No se diga en el área, por ejemplo, de asesoría y orientación, porque ahí es donde más llega el contribuyente. Incluso fíjate que al principio el área, como decía yo hace unos momentos, que el área de orientación y asesoría al contribuyente es el primer punto de contacto. De ahí es como nuestro punto, puerta de entrada, donde puede desde ahí enviarse al contribuyente a cualquiera de las otras áreas de PRODECON. Sin embargo, esa área ha crecido sus números mucho más que el resto, porque es el punto de entrada, pero muchos de los problemas de los contribuyentes se resuelven desde ahí. O sea, no es una ventanilla de trámites de decir, pues vaya a tal ventanilla y a ver si lo tiene, sino ahí mismo se empieza a solucionar ya la problemática del contribuyente. Entonces, eso nos permite ver que los contribuyentes en general cada vez conocen más a PRODECON. Sin embargo, pues digo, no se trata de echar las campanas al vuelo. No, no, no. Todavía hace falta mucho. Es increíble que a veces en ciertos foros donde van especialistas en la materia, ellos mismos incluso a veces desconocen, algunos desconocen a PRODECON y otros la conocen muy bien, pero la conocen en cuanto a un servicio en específico, no en cuanto al cúmulo de servicios que podemos prestar. Y bueno, ahora, llevarán un índice de bateo, ¿no? Sí, sí, mira, por ejemplo, en acuerdos conclusivos, me voy a extender después un poquito en ese tema, pero en acuerdos conclusivos de cada, se resuelven dos de tres acuerdos conclusivos que se presentan, dos de tres se concluyen y concluir es que sí se logró un acuerdo con la autoridad entre el contribuyente y la autoridad. Entonces, ahí es un porcentaje como del 66%. Está muy bien. En representación legal, cuando PRODECON actúa como defensor, como abogado de los contribuyentes, ahí se tiene un porcentaje así global como del 70%. Imagínate ganar, que ganes siete de cada diez es un número aproximado muy cercano a eso. En el área de quejas es donde, por ejemplo, tenemos un índice un poquito mayor. Ahí andamos muy cerca del ocho de cada diez quejas se resuelven favorables. Muchas veces nos preguntan, ¿pero qué es favorable? Bueno, ahí desde el favorable, muchos contribuyentes llegan, el principal problema y con el que, digamos, tomó fuerza PRODECON en el tema de quejas fue las devoluciones de IVA e ICR de los contribuyentes, sobre todo los asalariados ISR. Entonces, año con año presentaban sus declaraciones y su solicitud de devolución y no había respuesta del SAT. Vía la queja, se aceleraba el trámite, se gestionaba que se acelerara el trámite de devolución y se incluso era favorable la respuesta y se depositaba en la cuenta del contribuyente. Entonces, eso, digamos, para nosotros es una queja que se resuelve favorablemente. Pero con el paso del tiempo, los servicios en el área de quejas se fueron, digamos, diversificando las problemáticas. Entonces, empezaron a llegar contribuyentes que decían, oye, no me reciben en la ventanilla del IMSS o del Infonavit o del SAT o de alguna otra autoridad fiscal federal o coordinada en materia federal, de impuestos federales, no me reciben un documento PRODECON, ayúdame. Entonces, ahí entra el defensor del contribuyente a apoyarlo, vas y gestionas con la autoridad y le reciben su solicitud al contribuyente. Ese ya para nosotros y para el contribuyente también lo es un caso favorable, digamos. Entonces, estoy hablando desde lo complejo a lo simple, hemos también logrado que recuperar bienes inmuebles que le fueron embargados a un contribuyente de manera ilegal o de manera errónea. Tuvimos un caso, por ejemplo, en Querétaro, donde un contribuyente, voy a poner mi nombre, Andrés López Lara, va a ver su terreno sobre la carretera y ve un letrero que dice, en venta. Y dice, ¿cómo en venta si mi terreno? Pues lo vengo a... Y empieza a investigar y se entera que el SAT ya había embargado y había adjudicado ese terreno para cobrar un crédito. Y se lo había incluso ya jurídicamente trasladado al servicio de admisión y enajenación de bienes. Al SAE. Al SAE. Entramos de inmediato, investigamos y resulta que el Andrés López Lara que le debía al SAT no era el mismo Andrés López Lara propietario del terreno. Bueno, el SAT cuando hace ese tipo de actos no alcanza a distinguir el RFC. Busca, busca a quien... A ver, búscame bien esa nombre de Andrés López Lara. Sin dar el RFC. Le encuentran en un registro público un bien y se va sobre él. Entonces nosotros vía la queja, demostramos ese error y se echó atrás todo. Y el señor quitó el letrero de que estaba en venta. Entonces estoy hablando del caso complejo al muy simple como es ayudarle a que le reciban un escrito. Para nosotros, 8 de cada 10 quejas son favorables. Déjame ir a una pausa porque tenemos que ir a una pausa para continuar la parte de lo complejo que tengo la impresión de que ahí querías abonar algo más. Sí, sí, claro. Hacemos una pausa. Aquí estamos en GIN TV, lo mejor de GIN TV. Continuaremos. Bueno, ahora, esa es la labor de ustedes, Andrés. Hemos estado hablando de los servicios y de, digamos, el índice de trabajos favorables al contribuyente que hace en su defensa la Procuraduría. Pero esto es maravilloso para el propio SAT. O sea, el propio SAT debería utilizar sus servicios como termómetro de lo que puede hacer mejor. Sí, claro. O de lo que no está haciendo bien. Así es. Bueno, te pondré el ejemplo en materia de devoluciones de impuestos sobre la renta. Nosotros teníamos, por ejemplo, en 2012, 2013, la problemática era que quien presentaba una solicitud de devolución de impuestos sobre la renta anual, ni siquiera sabía el estatus de su trámite. Entonces, un primer paso a través de PRODECON fue, oye, por lo menos en tu portal o vía una notificación formal, cuando todavía era... Infórmale. Infórmale cómo va o si fue negativa o rechazada, díselo. El segundo paso fue, empezó el SAT muy fácil, ya, pues le decimos con mucho gusto y casi todas eran no, o rechazadas, y a veces sin motivo. Ya le avisé. No, exactamente, ya le avisé. Entonces, el segundo paso, digamos, el segundo camino a andar con PRODECON y los contribuyentes fue, sí, pero dar una respuesta fundada y motivada, como está constitucionalmente consagrado como un derecho. Y empezamos a atender bien. Y después empezaban ya las negativas por argumentos particulares, pero que sí resultaban lesivos de los derechos de los contribuyentes. Alguna vez me tocó ver, a principios de 2014, una queja de un contribuyente asalariado que presenta solicitud de devolución, un saldo a favor de más o menos 3 mil pesos. Y el SAT le dice, es que tú ni siquiera tenías obligación de presentar la declaración. ¿Para qué la presentaste? O sea, en vez de decir si el ISR existe, si el saldo a favor es correcto. No, es que tú ni debiste haber venido. Entonces, nosotros decimos, a ver, la presentación de la declaración no es ni derecho ni obligación. O sea, el contribuyente lo puede hacer si quiere. Y si le das saldo a favor, tú estás obligado a responder esa solicitud de saldo a favor que te haga. Entonces, ese fue otro pasito. Después de eso, ya difícilmente el SAT salía con esos argumentos. Entonces, sí le ha servido, sí le ha servido. Hoy en día, pues, están más automatizados los trámites de devoluciones. Hemos llegado al punto de que ya ni siquiera la queja se va a un tramo largo de estar requiriendo. Muchas veces el contribuyente llega con su acuse de solicitud de devolución y iniciamos la queja, pero tenemos un canal de comunicación vía correo electrónico. Y el SAT a veces nos dicen, en muchos de esos casos, ya incluso cuál es el estatus sin necesidad de tener que pasar el plazo legal para que me rinda un informe. Entonces, ya se ha ido avanzando. Sí ha servido y sí creo que nuestras acciones también le han servido al SAT para una mejora continua de sus procesos. Qué bueno. Ahora, lo que sí es cierto es que no te va a pedir que seas su compadre el director del SAT. No, claro. No, claro. O sea, sí somos, hemos buscado una relación de mutua confianza en beneficio del contribuyente. Sí, claro. No se trata de verlo como enemigo. Pero, sobre todo en la labor de ombudsman o de defensor legal, pues, ahí sí nos vamos con todo cuando es necesario. Ahora, dime una cosa. También es cierto. O sea, ustedes ven muchas cuestiones de que el contribuyente es víctima. O sea, pero a veces también el contribuyente está amañado y quiere, o sea, está tratando de eludir o evadir los impuestos utilizando la Procuraduría como escudo. Una de las funciones de PRODECON de sus facultades que están en la ley orgánica de la Procuraduría es precisamente el fomentar la cultura contributiva. O sea, nunca hemos pretendido que en aras de defender un derecho de alguien o de darle un servicio, este eluda o, como bien dice, se evada sus obligaciones fiscales. Ese no ha sido nunca el objetivo de PRODECON. Muchas veces, sobre todo al principio de la vida institucional de PRODECON y de la relación con el SAT, se nos decía, es que ustedes vienen a defender a evasores. Y siempre lo negamos. El 99% de los casos son de gente que está cumpliendo. Que incluso a veces, muchos, fíjate, parte de algunos temas de asesoría o de queja son, es que yo lo que quiero es que me den mi línea de captura para poder pagar y que mi opinión de cumplimiento de obligaciones ante el SAT, ante el IMSS, ante el Infonavit, esté positiva y no me dan acceso a ese requisito o a esa posibilidad de pagar. Entonces, lo que le hemos demostrado a las autoridades es, oye, muchas de lo que yo te requiero en nombre del contribuyente es para que él cumpla. Entonces, ahí sí creo que hemos sido muy claros y muy transparentes. Pero también en el tema, como tú mencionas, aquellos que pudieran acudir a PRODECON en aras de evadir una obligación, también hemos sido muy claros. Voy a poner el ejemplo una vez en queja. En queja un contribuyente, una persona moral, dedicada a servicios educativos, un colegio, y tenía pendientes obligaciones con el IMSS y quería que vía PRODECON se obligara al IMSS a reactivar a un tema y dejar sin efectos actos de ejecución que le estaban afectando. Entonces, el IMSS nos rinde un informe, nos dice, es que tiene todos estos adeudos, no nada más los que él menciona, tiene muchos más de otros periodos. Entonces, nos sentamos con el contribuyente, no negó tener esos adeudos. Entonces, cuando estaba ahí la discusión, hicimos una mesa de trabajo, cuando estaba la discusión, muy sencillo, le comentamos al representante del colegio, a ver, díganos, señor, ¿usted qué hace cuando un alumno lo deja incluso presentar examen o entrar al salón si le debe dos o tres mensualidades o colegiaturas? Seguramente no. Todos, quien haya tenido algún conocido que esté en un colegio particular, saben que a veces hasta te dan un recadito de, vienen los exámenes, favor de pasar a caja a regularizar su situación para que el alumno tenga derecho al examen. Entonces, le decíamos, ¿cómo pretende usted que acá las cosas con el IMSS, todo se deje sin efectos, si usted tiene pendientes obligaciones de pago? Entonces, también somos muy transparentes. No, nunca hemos buscado que no se cobre. O sea, esa no es la defensa de Prodecon. No, no es una defensa de Prodecon. Irracional. Ni es una defensa para que no pague. Es para que el pagador de impuestos se respete en sus derechos. Lo que ha venido a ser Prodecon es sobre todo a dignificar al contribuyente y a que las autoridades reconozcan y respeten sus derechos. Porque para ellas, no sé, ahora, pero antes eras, tú eras evasor hasta que no demuestres lo contrario. Así es sencillo, ¿no? Desafortunadamente, a veces, esa presunción de mala fe, que incluso va contra la ley federal de los derechos del contribuyente, a veces subsiste. Y eso es lo que Prodecon todos los días está empujando, que no se vea así al contribuyente. Pues, iniciamos con esta muy agradable e ilustrativa charla, Andrés, una relación entre GIN TV, lo mejor de GIN TV, Universo PYME, que era antes, y la Procuraduría. Ustedes, porque es para nosotros un deber como comunicadores, abrir un espacio a una instancia que defiende y ve los intereses, vela por los intereses de los contribuyentes. Así es que esperemos tenerte con mucha mayor frecuencia y en su momento poder inaugurar ya el primer programa de la Prodecon ya en nuestras frecuencias GIN TV, en este canal empresarial. Con mucho gusto, los agradecidos somos nosotros. Nuestro mayor interés es darnos a conocer cada vez más con aquellos contribuyentes que todavía no nos conocen y, por supuesto, pues, que nos hagan el favor ustedes de difundir nuestros servicios. Es bienvenido. Muchas gracias. Ustedes, bienvenido, este es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pausa, regresamos aquí a GIN TV, tu mejor aliado.